El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta informó que las obras de mejoramiento del puente Dupón en Calama presentan un 77% de avance en sus obras, las que se encuentran dentro del Plan de Conservación de Vías Urbanas en la ciudad y en San Pedro de Atacama. Sobre las obras efectuadas en el puente Dupón, hubo un sistema de mejoramiento de la estructura y que en definitiva protegerá la estabilidad y seguridad de la estructura. Principalmente hubo todo un sistema de mejoramiento en la estructura de la loza, en las barandas que tiene de contención, en el cauce del río también se están instalando en este momento gaviones que van a tomar las dos alas del puente y la mejora en el acceso, en los dos accesos, ¿no es cierto?, con un asfalto nuevo y además una cubierta de mantenimiento en toda la superficie del puente. ¿En cuanto a...? Sí, mira, actualmente nosotros tenemos varios puntos de intervención, Avenida Chorrillos, entre Balmaceda y Huacolda, Avenida Grecia también, entre otros, el mismo puente Dupón también, de manera que podamos nosotros intervenirlos en estas semanas que vienen, de manera de dejarlos a tránsito como corresponde, por el tema de nuestros usuarios, los vecinos, frente a colegios, donde ya estamos coordinados. Entre los avances claves está el reforzamiento de las bases con concreto, el estampado y el hormigón, complementando con una reja de estructura metálica, el arreglo de aceras y el cambio de la carpeta de asfalto, además de las señaléticas y demarcaciones, por lo que su entrega está programada para las próximas semanas de noviembre. En el caso de Calama llevamos más de 46.000 metros cuadrados asfaltados, nos faltan alrededor de 32.000 y ahora desde esta semana se van a reforzar los equipos de parte de la empresa contratista que es Vitumix para poder a fin de año lograr lo que teníamos planificado. Es un contrato a largo plazo que termina el próximo año y en la cual hemos generado algunos aumentos de obra que en el fondo van para mejorar el total de las obras que estaban contempladas. En el caso del puente Dupont, nosotros llevamos más de un 77% ya de avance y esperamos este fin de semana ya dejarlo asfaltado para en las próximas semanas más adelante poder darlo a tránsito, que es lo que queremos, al más breve plazo. Este plan de pavimentaciones y trabajos viales tiene un costo de 11.000 millones de pesos, los cuales fueron entregados por aprobación del Consejo Regional tras las lluvias del año 2022 en Calama y que dejaron daños en asfaltos de vías y avenidas estructurantes. Tras terminar los arreglos en el puente, será entregado a la dirección de tránsito de la municipalidad para continuar con su habilitación. Posteriormente, se pavimentará la calle de Ojo de Opache frente al Parque Loa y prontamente continuarán con la pavimentación en Avenida Grecia y Avenida Chorrillos entre Balmaceda y Huacolda.